Bienvenidos a un nuevo video de ideas para iniciar un negocio. En esta ocasión te voy a mostrar como preparar unos ricos tacos de suadero. Te voy a mostrar el paso a paso para que puedas iniciar tu negocio vendiendo tacos de suadero. Así que vamos, te voy a mostrar lo que es el suadero. El suadero es una carne que se encuentra entre el costillar y la piel de la vaca. Así que es una carne sumamente rica, pero es muy dura y muy fibrosa. Y aparte tiene mucha grasa que esto es algo que la caracteriza y es lo que le da bastante sabor. No en todos lugares puedes encontrar suadero, ya que en muchos lugares lo que te venden como suadero es la falda rallada. Pero no es el suadero original como es este. Así que ahora te voy a mostrar como prepararlo para que lo puedas cocinar. Esta carne no necesita marinación porque realmente ya tiene bastante sabor. Lo único que vamos a hacer es que le vamos a poner sal de mesa, pero si vamos a agregar bastante sal. Porque esta carne no fácilmente agarra la sal. Así que le vamos a poner bastante sal. Ustedes pónganle sin miedo. Y lo vamos a dejar reposar alrededor de una hora para que esta carne quede bien sabrosa. Este suadero me costó $85 pesos el kilo. Es un suadero comercial, un suadero que se utiliza para negocio. Y como te comentaba, en muchas carnicerías no tienen suadero y lo que te venden como suadero es la falda rallada. Pero la falda rallada llega a tener un costo de entre $160 a $180 pesos el kilo. Así que si tú quieres iniciar tu negocio, no te convendría comprarlo en ese costo. Porque tus costos tendrían que ser más elevados y tu precio final sería más caro. Y no podrías competir contra otra taquería que venda lo mismo que tú. Esta carne la voy a cocinar en el express. Ahorita te voy a contar por qué. Pero para cocinarla solamente vamos a agregar un kilo de manteca de cerdo y vamos a agregar medio litro de agua. Yo voy a cocinar el suadero en trozo como tradicionalmente se cocina aquí en la Ciudad de México. Pero si tú quieres también podrías rallarlo y eso hace que se vea un poco más bonito. Pero yo como lo hago en olla express no lo rayo porque si lo rayo puede que se me vaya a desbaratar. Así que yo lo voy a cocinar en trozo. Y como te comento, se me facilita más prepararlo. Y ahorita te voy a enseñar por qué se me facilita. Y cómo es que le hago para que me quede bien doradito. Aquí sumerjo el suadero. Y hasta la parte de arriba voy a agregar un trozo, como te comentaba, rayado que también podrás hacerlo así. Y esto lo vamos a cocinar por 30 a 35 minutos. Cocinarlo de esta manera a mí me ha ayudado bastante a vender más. ¿Por qué? Porque si yo lo cocinara en el comal choricero tardaría hasta 4 horas. Y si tú lo has hecho en un comal, te apuesto lo que quieras a que el asiento del comal se te ha pegado mucho. Porque tienes que utilizar bastante temperatura porque no fácilmente se cocina el suadero. Así que para evitar esto yo lo cocino en novia express porque no me gusta que mi comal quede todo pegado o todo quemado de la parte de abajo. Una vez que ya ha pasado los 35 minutos, lo vamos a destapar con mucho cuidado que ya haya bajado la temperatura. Y así es como nos queda el suadero. Toda esta manteca que está aquí la vamos a utilizar porque esto mismo lo vamos a poner en el comal choricero. Ya que toda esta manteca tiene bastante sabor. Porque aparte de ser la manteca de cerdo ya soltó el sabor de la carne de res y toda esa grasita que caracteriza al suadero. Entonces toda esta manteca tiene bastante sabor. Así que no la vamos a desechar. En esta misma vamos a confitar nuestra carne. Realmente preparar los tacos de suadero es algo sumamente fácil. Pero muchas veces como no sabemos, pensamos que es muy complicado. Mira, este es el trozo que yo rayé. Y yo no lo rayo cuando lo meto a la express porque mira, como que se llega a desbaratar un poco. Entonces esto ya es al gusto. Yo no lo hago, me gusta simplemente cocinarlo en trozo. Y en mi comal choricero pongo todos los pedazos de carne. Y ahí los voy rebanando para poder sellarlos y que me quede bien doradito. Este es el comal choricero. Este comal aquí en Puebla me costó 450 pesos. Y es de acero inoxidable. Este comal lo vamos a necesitar sí o sí si queremos iniciar nuestro negocio de tacos de suadero. Ahora en este comal voy a agregar otros 2 kilos de manteca de cerdo. Y ya no voy a agregar nada de agua porque como te comentaba, voy a agregar toda la manteca que utilizamos en la express. Ya que esa manteca tiene bastante sabor porque tiene el caldo de la carne de res y toda esa grasita que suelta y eso hace que quede muy muy rica. Así que ahora lo voy a prender y simplemente lo voy a derretir a una temperatura media. No necesitamos una temperatura muy alta. Es por esa razón que yo cocino el suadero en olla express porque si lo cocináramos aquí realmente tardaríamos bastante y todo se nos pegaría. Mira aquí ya se calentó así que aquí voy a agregar los trozos de carne. Los voy a poner en un ladito. A este comal que es de 60 centímetros le caben alrededor de 15 kilos de carne. Yo solamente cociné 4 pero también voy a agregar nopalitos, cebollitas y longaniza. Pero si tú lo quieres llenar de carne le caben alrededor de 15 kilos y mide 60 centímetros. Te paso el dato por si tú quieres comprar alguno y quieres más o menos saber cuánta carne le cabe. Cuando utilices un comal choricero debes de tener cuidado con la temperatura. Porque mira aquí ya estoy agregando la manteca de la olla express y esto está bastante caliente. Yo lo hice en medio para bajar un poco la temperatura porque no me gusta que se queme la parte del centro de este comal. Así que debes tener mucho cuidado para que no se te queme. Aquí mismo voy a agregar la longaniza. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando compres longaniza. ¿Por qué? Porque en muchos lugares te venden una longaniza muy barata pero es longaniza de soya. Y a esa no te recomiendo que la compres ni que la vendas porque los clientes se van a dar cuenta y muchas veces no van a regresar porque la longaniza no sabe buena. Entonces yo te recomiendo que busques un proveedor de una longaniza buena. Tú cómprala, primero pruébala y si a ti te gusta métela. Pero no nada más compres por comprar y lo metas porque muchas veces no está buena. Para iniciar un negocio no solamente es comprar económico. Hay que saber comprar económico pero que tenga buen sabor porque económico vas a encontrar muchas cosas. Aquí mismo voy a agregar unos nopalitos. Estos también te voy a dar un tip. No los regales porque si tú regalas los nopales y las cebollitas muchas veces llegan clientes que solamente se comen un taco y te piden más cebollitas y más nopales. Entonces tú puede que te molestes y ya no le quieras dar y si tú le sabes que ya no porque ya te di muchos o solamente me estás comiendo un taco el cliente se va a enojar y lo vas a perder. Entonces cuando tú metas nopales o cebollitas véndelos pero por orden así vas a evitar cualquier problema con un cliente. Vas a tener variedad y eso va a hacer que el cliente siempre esté feliz. Un tip que te voy a dar es que no solamente vendas por vender, tú gánate a tus clientes ya que los clientes recurrentes son los que le van a dar vida a tu negocio. Todo este puestecito lo hice sobre un triciclo. Si quieres ver cómo armé ese triciclo te recomiendo el video pasado que es de los tacos de misiote donde enseñé cómo armar un triciclo. Así que no hay límites para iniciar un negocio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dorar la carne y te voy a demostrar cómo. Así que voy a agarrar un trozo de suadero y lo que voy a hacer es que lo voy a rebanar. ¿Por qué lo voy a rebanar? Porque a mí me gusta sellarlo para que esté bien doradito. Esto a mí me ha generado bastantes ventas. ¿Por qué? Porque mira por dentro está bien cocida y bien suavecita pero como yo la adoro la sello por fuera está doradita, crujiente pero por dentro está suavecita y jugosa. Eso hace que los tacos queden muy muy ricos. Por eso precisamente el suadero no lo pido tan delgado, lo pido en trozos para que los tacos tengan realmente un buen sabor, doraditos pero suaves. De esta manera queda más rico ya que muchas personas lo que hacen es que quieren dorar todo el suadero, pero como lo mantienes dentro del comadre la carne se sigue dorando y te queda dura. Así que no lo hagas de esa manera, hazlo de esta manera y te van a quedar muy muy ricos. Ahora te voy a mostrar la tortilla, mira esta es una tortilla que se utiliza para los tacos de suadero, hay dos tamaños, está la de tamaño de chalupa y la de tamaño de galleta. Yo utilizo la de galleta porque es más pequeña, obviamente conviene más porque le cabe menos carne pero aparte tiene algo peculiar esa tortilla que es sumamente delgadita. Por cada kilo de tortilla vienen 120 piezas así que me conviene bastante porque el kilo vale solamente 20 pesos y por 20 pesos tengo 120 tortillas. Aparte en el refrigerador me llega a tardar hasta 4 o 5 días, si tú la pones a calentar en automático se pone suavecita así que para negocio esta tortilla es la que te recomiendo. Aquí ya se selló este pedacito de suadero y no hombre mira la pinta que tiene, está doradito, el color que tiene es algo muy rico y por dentro está suave. Si mira en la pantalla se ve muy bonito, imagínate en vivo el color y el sabor que suelta esto es algo que realmente llama la atención de los clientes. Por eso es que yo lo rebano de esta manera, ¿para qué? Para que tenga un pedazo de carne y también tenga un pedazo de grasita ya que si lo rebanáramos de manera horizontal nos llevaría nada más la carne y separaríamos la carne de la grasa. Entonces no te recomiendo que lo rebanes de manera horizontal, siempre hazlo así en trozos para que te quede bueno. Así que ahora pues que queda, prepararnos unos ricos tacos y como te comentaba yo lo preparé sobre mi triciclo. La vez pasada en los tacos de misiote yo le puse una carpa pero aquí mira le puse una sombrilla para que te des cuenta que podemos hacerlo, simplemente necesitamos las ganas y darle para adelante y armar nuestro negocio. Así que pues vamos a prepararnos unos tacos, mira nada más la pinta que tiene este comal. Este comal ya con todo lo que le pusimos, las cebollitas, los nopales, el suadero y la longaniza, no hombre sueltan unos suaderes muy muy ricos. Así que ahora pues voy a rebanar toda la carne porque voy a preparar varios tacos de suadero de golpe. Entonces yo lo que hago es que mira, lo voy a rebanar así para poner a sellar toda esta carne y también vamos a poner a calentar unas tortillas aquí mismo en el centro de este comal. Así que por eso es que te comentaba que este comal sí o sí para que puedas iniciar tu negocio. Así que ahora vamos a calentar en el centro de este comal nuestras tortillas. Esa tortilla realmente se calienta muy rápido. Otra cosa que tiene que me gusta mucho es que no se despelleja, ya que una tortilla tradicional suelta como un pellejito y muchas veces se nos pega en el comal y eso hace que la tortilla se desbarate. Esa tortilla no se desbarata, mira, no levanta pellejito. Esa tortilla realmente queda muy buena para tacos. Yo la utilizo para tacos al pastor y para tacos de suadero, ya que con la grasa y con la manteca no se desbarata y me funciona bastante bien. Muchos se deben de estar preguntando, ¿cómo cuánto dinero necesito para que pueda iniciar mi negocio de tacos suadero? Pues esto va a depender de dos cosas. Una, ¿dónde lo quieres poner? Si es afuera de tu casa, obviamente el costo va a ser menor. ¿Por qué? Porque tú puedes guardar tus cosas en tu casa y no necesitas ni un triciclo ni un carrito. Simplemente necesitas un comal como el que te mostré, un quemador como el que también te mostré en el video de los tacos de iniciote y alguna mesa para que puedas picar tu carne y poner tus salsas. Entonces, más o menos, si es de esa manera, afuera de tu casa te gastarías entre unos $2,500 a $3,000 para que puedas iniciar tu negocio. Pero si lo vas a hacer en un triciclo como yo lo tengo aquí, obviamente el precio se eleva bastante. ¿Por qué? Porque el triciclo cuesta alrededor de $2,500 a $4,000 dependiendo de dónde lo compres. Así que si lo haces en un triciclo, vas a tener que sumar la sombrilla y las modificaciones que le tengas que hacer. Y esto va a hacer que más o menos gastes entre unos $6,000 a $8,000 dependiendo de en cuánto consiga las cosas. Y mira, así es como quedan los tacos de suadero. Realmente quedan muy bien. Yo otra cosa que te voy a recomendar es que antes de salir a vender, hagas pruebas en tu casa y que le des a tus familiares a probar lo que tú hagas para que ellos te den el visto bueno y te den recomendaciones de qué puedes mejorar y en qué fallas para que tú lo tomes en cuenta. Y así cuando tú salgas a vender, tengas un producto de calidad y ya no falles. Así que es un tip que te doy. Aquí voy a preparar unos taquitos combinados o muchos los conocen como tacos campechanos que son de longaniza con suadero. Yo también tengo un video donde te muestro cómo preparar la tripa de res. Esto te serviría bastante si lo quieres meter aquí. ¿Por qué? Porque obviamente tú tendrías el suadero, tendrías longaniza, tendrías tripa de res y aparte tendrías combinados. Al tener mayor variedad, puedes vender un poco más. Como te pudiste dar cuenta, realmente es muy fácil preparar unos ricos tacos de suadero. Simplemente tienes que buscar quién te vende el suadero original, buscar cosas accesibles para que tu costo sea económico y vendas bastante. Yo estos tacos aquí en fuera los doy a $10 pesos y realmente se venden muy bien. Así que espero este video te haya gustado y te ayude bastante para que puedas iniciar tu negocio. No olvides activar la campanita de noticaciones para que yo te avise cuando suba un nuevo video.